Oh, hola. ¿Qué tal? ¿Qué hacen ahí? Yo pues estoy tomando un poco de Pepsi. Sí, es una pelota de Coca-Cola, pero estoy tomando Pepsi. Salud. Y se preguntarán, ¿Cuál es la intención de este video, Robin? Yo les diré, pues, ¿Cómo leen el título? Efectivamente. Mi propio álbum de Ben 10. Sí. Y va a ser en varias partes, la verdad. No va a ser todo el álbum de corrido, ya que hay que hacer diseños, planearlo, planificarlo, ver ejemplos, ver cómo imprimirlo, con qué materiales y dónde imprimirlo. Y la verdad, no tengo los derechos, así que no puedo reproducirlos, no puedo hacer un álbum ni que quede de perlas y posteriormente imprimirlo y venderlo, comercializarlo. No puedo porque no tengo los derechos, voy a intentar comprarlos, pero no tengo una imprenta como para hacerlos. Así que yo creo que es, después de hacer este video, me contacté con Panini o con alguna empresa que produzca álbumes y ver si realmente se puede sacar o no. Bien, en ingresión de este video, como ya lo acabo de mencionar, va a ser hacer un video sobre la producción de un álbum de Ben 10 Reboot. El Ben 10 Reboot, la serie, la serie de Ben 10 Reboot o Ben 10 Reboot, tiene un álbum que, si no me equivoco, salió en Brasil por Panini. Panini Brasil sacó un álbum. Seguramente la imagen estará aquí, y un poco de láminas y escos. Resulta que es un álbum de la temporada 1 y, en realidad, no lo he visto por dentro, seguramente mientras edite este video ya lo haya visto. Pero mientras lo grabo, no he visto al respecto, por ende, no conozco su interior, ni en qué consiste, ni qué nos muestran. Simplemente, sé que es un álbum de Ben 10, que solamente se comercializó en Brasil, porque a Panini Chile le pregunté y me dijeron que no tenía las licencias. Así que está la duda de que Panini, Big Bang, ¿quién tendrá los derechos de vendidos? Bueno, de todos modos, independiente de esto lo pueda producir alguna empresa, yo voy a hacer este video igual, porque me propuse hacer un video diario hasta el 1 de marzo, que vendría siendo el aniversario del canal. Ya somos 14.000 suscriptores y ya vamos a cumplir 3 años, yo creo que no está mal, no pensé que iba a estar tanto tiempo en un canal, en realidad, tampoco pensé llegar a los 14.000 suscriptores, ni a los 1.000, ni nada. Bueno, el caso es que no nos desviemos, y yo creo que lo primero que tenemos que hacer para poder producir un álbum es buscar álbumes de referencia. Así que a continuación yo bajaré la cámara y buscaré aquí en este cajón mis álbumes de referencia, así que no se despeguen de la pantalla. Acostumbro a guardarlos aquí. Y yo creo que debemos mencionar que la mejor forma de poder basarnos para hacer un álbum de Ben 10 es... viendo un álbum de Ben 10, efectivamente, Ben 10, nuevos héroes y villanos, un álbum sacado por Salo, si no me equivoco, el año 2011, no, 2009, el año 2009 sacaron este álbum, Salo, Adán Chile, salió este álbum. Y aquí tengo otro de Dragon Ball que vamos a tenerlo de referencia, ya que está hecho por Big Bang, Big Bang, y es como el diseño actual que están llevando los álbumes de tapa, tapa como de cartón, no es cartón, es como un papel duro y hojas bastante delgaditas. Entonces nos vamos a inspirar en este para hacer las medidas y la producción, y nos vamos a inspirar en el de Ben 10 para temas de background, diseños y láminas. Este álbum yo lo tenía cuando pequeño y la verdad casi lo lleno, si no me equivoco. Y desapareció de la faz de la Tierra, nunca más lo vi, no sé dónde está, no sé dónde quedó. Y ustedes dirán, ¿pero lo tienes en la mano? No. Una vez fui a una feria en una ciudad y encontré esto. Estaba vacío, estaba a un precio muy barato, y yo dije, bueno, es Ben 10, lo puedo tener de recuerdo. Eso sí, tengo el primer álbum de Ben 10 que salió, lo tengo, con hartas láminas. No completo, me faltaron poquitas, pero lo tengo, no lo tengo aquí, pero lo tengo. Bueno, así que eso, vamos a analizar este álbum para inspirarnos en lo que vendría siendo el diseño. Si les soy sincero, no sé cuánto vaya a durar este vídeo, así que, por favor, dure lo que dure. Ya dije que lo iba a segmentar por partes, y además, espero que lo vean completo. Y que dejen su like, ya que si están en este punto, dejen su like, suscríbanse si están llegando por este nuevo vídeo de Haciendo un Álbum. Uno nunca sabe, y compártanlo, porque seguramente a muchas personas les interese un álbum de Ben 10 Rebuts. Esperemos. Y bien, ¿qué podemos ver? Voy a cambiar la cámara para que ustedes puedan ver lo que vendría siendo el álbum directamente y no tener que andar mostrándolo. ¿Me explico? Así que, ya regresamos. Bien, en primer lugar, discúlpenme si está un poco desordenada esta zona donde coloque el álbum. Es que, la verdad, no está en mi casa. Llegué hace muy poco, así que eso. Vamos aquí a analizarlo. Vamos a ver que la portada tiene el logotipo de Ben 10 en grande. En una esquina dice Álbum. Sale una imagen de Ben. Sale una imagen del abuelo Max. De Ben. Y tres aliens que podrían ser, entre comillas, icónicos. Que, bueno, la portada es lo que llama la atención del álbum. Cuando una persona quiere comprar un álbum, ve la portada y dice, cielos, está hermosa. Y cuando ve que está hermosa, aparte del producto que sea, llama la atención. Eso podría ser un clickbait, pero un clickbait de productos. Y miren, aquí podemos ver a Upgrade, a Wildbine y a Wilmut. Como el borde, el Lineart. Y bastante lindo. Es como un detalle que no se ve a simple vista. Que cuando ya tú ves, se nota. Vamos a ver ilustración de diamante. El lobo, que bueno, después de Blitwater. Cuatro brazos, el logo de Cartoon Network y la marca del álbum. En nuestra marca del álbum, irá mi lobo. Estimosamente, esto no se puede patrocinar. ¿Qué podemos ver? Podemos ver propaganda. Dado que no es un álbum oficial, aquí no habrá propaganda. Esto posteriormente ustedes lo podrán ver, obviamente, en la producción y edición de video. Y podemos ya empezar a ver lo principal. Podemos ver un pequeño cuadro. Que vendría siendo información sobre este producto. Que fue hecho por Salo. Lastimosamente, Salo acá en febrero de 2009. Lastimosamente, Salo quebró acá en Chile y ya no existe. Solamente existe en Cartas. Bien. Podemos ver que tiene un pequeño índice. A luchar. Bienvenido a un nuevo álbum de tu superhéroe favorito. Un pequeño resumen. El logo en una esquina. El pequeño resumen. He visto que usa mucho este juego de Lineart. Y podemos ver acá a Ben con unas sombras. Las formas de las láminas son bastante especiales. Y poco a poco podemos ir viendo información sobre los personajes. Weren, Max. Y los aliens. Yo creo que esto es lo más importante. Que vamos a poner en cada página un alienígena distinto. Para que se vea bien. Voy a tratar de utilizar este mismo estilo. Este mismo diseño que se está utilizando acá. Que si se fijan. Es una mezcla. Mitad un alien y mitad otro. Que se mezclan al medio. Y ya posteriormente aquí. Pueden encontrar sus. Miren. Como pueden ver. Sus. Imágenes. Pequeñas. Entonces voy a intentar hacer algo. Lo más parecido posible. Y una pequeña descripción de cada alien. Vienen aquí de Accelerate. De insectoide. De bestia. De acuático. Que no se ve. De planta. Miren. Esto es curioso. Porque en el grupo hablaron sobre esto. Aquí se ve que se llama planta. Se llama Wild Bind. Pero aquí sale como planta. Y Upshock. Se llama Ultrachoque. Es bastante curioso eso. Son nuevos aliens. Lobo Ben. Noven Lobo. Y Bola de Cañón. ¿Ven? Bola de Cañón. Se llama Cannonball. Podemos ver los villanos. Que aunque en el grupo hay villanos tan relevantes. Los vamos a poner. Doctor Animal. Que es el Doctor Ánimo. Y. Villanos secundarios. Que no importan. Que obviamente tenemos que incluirlos. Incluirlos. Y aquí tenemos. Fantasmático. La edición. Son pequeños capítulos. Relevantes sobre la serie. Creo que. Ya sé cómo hacerlo. Y al final podemos encontrar un cómic. Lastimosamente yo no tengo dotes artísticos. Como para poder hacer un cómic. Y agregarlo al. Al álbum. Pero si alguien se ofrece hacerlo. Pues. Que lo haga. Y aquí vamos a ver una imagen completa. Compuesta de muchas láminas. Que terminan formando un póster. Yo me acuerdo que lo tenía casi completo en mi álbum. Luego tenemos los premios. El cupón de álbum completo. Y posteriormente. Bueno. Los premios en sí. Una Nintendo DS. Blablabla. Lastimosamente. Esto no tendrá premios. Así que. Eso. Y ya. Este sería el análisis del álbum de Ben 10. Que va a ser nuestra referencia. Así que. Ahora. Procedamos. A lo que vendría siendo. Photoshop. Photoshop. La verdad. Será la primera vez. Que hago. Nuevamente. Un video. Grabando la pantalla. Porque estoy tan acostumbrado a grabar. Solamente mi voz. Que va a ser un poco extraño. Pero lo primero que hice. Fue buscar ejemplos. Sobre lo que vendría siendo. El álbum de Ben 10. Que salió oficialmente. Podemos comprobar. Que salió en Brasil. Y que también. Salió en España. Hay que irnos ver. La propaganda. De lo que vendría siendo. El álbum en España. De Euros. Y salen las imágenes. Ilustraciones. De la temporada 1. La intención de este álbum. Es no utilizar tantos frames. De capítulos. Porque no es tan relevante. Sino que usar frames. De donde aparezcan los alienígenas. Nosotros lo primero que tenemos que hacer. Va a ser. Buscar imágenes. PNG. Que vendría siendo el formato. Transparente. Este formato. Que al abrirlo. No tiene fondo. Entonces. Esperen que cargue. Entonces. Como no tiene fondo. Si tú lo agarras. Es libre. El fondo vendría siendo libre. Así que. Yo voy a proceder. A abrir mi Photoshop. Que bueno. Es el programa. Que vamos a. Emplear. En la producción de este video. Así que esperemos. Que todo salga bien. Porque. Si le soy sincero. No estoy tan. Familiarizado. Vale. Ya tenemos abierto. Photoshop. Por ende. Vamos a poner las medidas. Vamos a. Son centímetros. Así que vamos a trabajar con centímetros. Anchura. 21. Y 27. 5. Esperemos que estas medidas. Puedan ser posteriormente. Impresas. Porque o si no. Saldría del formato. No sé si me explico bien. Pero si no fueran impresas. Saldríamos del formato. Y por ende. No saldría. Todo el todo bien. Así que bien. Ya tenemos acá. Lo que viene siendo. La portada de nuestro álbum. Si no me equivoco. Funciona como. Cart. Oficio. Perdón. Si no me equivoco. Pulgadas. No importa. Vale. Vamos a comenzar. Con lo básico. Que vendría siendo. Eligir un fondo. Óptimo. Tenemos dos opciones. La primera opción. Sería. Inverta. Inverta. Inventarse un fondo. O la otra sería. Sacar un fondo de Google. Vendia siempre trabaja con este borde. Como con un marquito. Ven aquí tiene este marco. Y otros álbumes que también vi. También tenían ese marco. Por ejemplo aquí también hay un marco. Y eso. Estos son stacks. Así que no vale. Trabajan con un marco. Así que. Vamos a. Hacerle un marco. Considero que no es mala idea. Hacer un marco. En este caso. Y ojalá. Llegaran estas láminas a. Chile. Pero no llegará. Vale. Vamos a hacerle un marco. Vamos a. Dedicarnos a. La producción de un marco. Para este álbum. Vamos a hacerlo negro. Porque. No lo voy a dejar negro. Sino que. Es para. Comenzar a formarlo. Ustedes me deben. No entiendo por qué no se marcó negro ahí. Vale. Ahí. Y aquí tenemos. Ah. Por eso. Por eso. Entonces es más fácil. Porque puedo agarrar esto. Y ya tenemos el marco hecho. Hago aquí. Y posteriormente hago así. Este marco es simplemente. De base. A continuación voy a poner una cámara rápida. Para que ustedes puedan disfrutar. La vista. Y no. No estén. Tan atareados. Vale. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.